Hola tesoros de mi corazón, soy Martina de los Andes para invitarles con todo mi corazón para todos mis huancabelicanos de todo el Perú, este domingo 16 de junio estamos en el local complejo Acobamba con nuestra gran amiga Nathalie Chávez mi paisana huancabelicana, no te lo vas a perder, un concierto de Martina de los Andes con las primicias, el amor de una madre nunca volverá, que está arrasando todo el Perú siempre que Martina de los Andes les cantará con alma, vida y corazón en complejo Acobamba para ti Perú, un abrazo Martina de los Andes confirmando mi presencia en el complejo Acobamba 16 de junio, ahí nos vamos